Cosas que están pasando últimamente, y atención, no podemos tomar cualquier cosa, no podemos comer cualquier cosa, hay que ir al médico muchísimo más seguido de lo que vamos, hay que hacerse los controles pertinentes, y hay que ver si uno puede acceder a ciertas cosas que quizás son de venta libre, pero en el cuerpo de cada uno puede llegar a afectar de manera diferente. Bueno, uno de los temas que están muy de moda es el tema de las bebidas energizantes. Yo no suelo tomar bebidas energizantes porque además tengo una arritmia, entonces me da un poquito de temor. Yo veo a muchos de mis compañeros, que estamos cansados, nos levantamos temprano, estamos en la calle, y pasan por un kiosco, damos una bebida energizante, y ahora estoy nuevo. Yo quedo mirando como diciendo, ¿estará bien esto? ¿estará mal? Bueno, por eso fuimos a llamar a quien sabe, para que nos explique la situación, al doctor Guillermo Macaño, cardiólogo jefe del servicio del Hospital Tornú. Doctor, ¿cómo va? Qué placer. Gustavo, tú y Raúl Vázquez, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo analiza este tema de las bebidas energizantes? ¿Está bien, está mal, en cierta medida? Bueno, en principio lo que tenemos que dejar en claro es lo que es una recomendación, lo que es una indicación, lo que es un permitido. Como vos decías, son bebidas que se toman generalmente con el fin de tener mayor energía en momentos que se hace un ejercicio vigoroso, o tratar de conservar la capacidad de atención en el trabajo, o en el estudio, y con ese fin se consumen, y el tema es que se consumen muchas veces en forma indiscriminada, y no pocas veces acompañada de bebida alcohólica o de otras sustancias, que lo que hace es precisamente potenciar los efectos adversos que estas bebidas tienen. Estas bebidas tienen un alto contenido de cafeína, sobre todas las cosas, es como si tomáramos una lata, es el equivalente a tomar aproximadamente de tres a cinco tazas de café con quince terrones de azúcar. O sea, es una cantidad más que importante, así que haces muy bien vos, que si tenés una arritmia de no tomarla. Ahora, uno se pregunta, doctor, ¿cómo está permitido esto? Bueno, el ANMAP permite un contenido de 20 miligramos de cafeína cada 100 mililitros de bebida. O sea, nuestras bebidas energizantes, las que se fabrican en el país, contienen 40 miligramos de cafeína. O sea, el problema es que las bebidas importadas pueden llegar a duplicar y hasta prácticamente triplicar este contenido. Entonces, eso lo torna sumamente peligrosa. Por eso decimos, una cosa es lo permitido, lo aconsejado, otra cosa es tomarlo como un permitido, digamos así, ¿no? ¿Cómo le va, doctor Robas? Que lo saluda, es un placer. ¿Cómo está? Usted sabe que, además de comparir a Gustavo todas las mañanas, yo soy publicitario, ¿no? Y yo le aseguro que en el año, no sé, hace 20 años, estas bebidas eran absolutamente, por lo menos en el mercado argentino, desconocidas, ¿no? Y no se las conseguía en ningún lado. La primera de ellas, creo que fue en el 2002, no quiero aventurarme a decir fechas, pero es la famosa esta del toro rojo, por decirlo, sin hacer publicidad. Y así se han transformado en moda y se han transformado en parte de nuestra juventud. Tengo entendido, más allá de todo lo que usted dice y claramente todo lo que contiene, tiene, entre otras cosas, efedrina y, bueno, taurina, algunas cuestiones también que son perjudiciales cuando se las ingiere en medidas mucho más grandes que las que permite el ANMAD, ¿no? ¿Qué genera? Porque además lo mezclan con alcohol, es muy complicado lo que hacen los chicos con esto y tiene que ver, bueno, me hago cargo de lo que se plantea desde el marketing también, ¿no? A ver, vamos por partes. En principio, sí, absolutamente cierto. Estas bebidas han tenido un crecimiento notable. Desde el 2018 a esta parte se estima que han crecido en consumo un 15% aproximadamente en chicos y adolescentes. Después, también es verdad, estas bebidas tienen un alto contenido de taurina, en cafeína, pero además contienen otras sustancias, entre las cuales está la taurina, la carnitina y algunas tienen también dosis de efedrina. ¿Qué provocan todas estas bebidas? Bueno, lo que provoca es un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto precisamente se puede percibir, puede generar trastornos en el ritmo del corazón, que como bien decíamos, es una arritmia. Esto se conoce con el nombre de arritmia. Las arritmias nunca son benignas, pero hay algunas que son potencialmente muy malignas, que pueden llevarnos incluso hasta la muerte súbita, puede desencadenar hipertensión arterial, puede causar una vasoconstricción, un cierre, digamos, de las arterias coronarias. Esto provoca dolor de pecho, la angina de pecho, hasta su componente final, que es el infarto. Toda esta gama de cosas puede provocar bebidas de este tipo en exceso y potenciado con el uso concomitante de encima de alcohol u otras sustancias, ¿no? Doctor, ¿sabes que estaba pensando en este mundo moderno donde los chicos, las chicas, no se dan cuenta del daño que le pueden hacer a su cuerpo, ¿no? Con el fin de divertirse un poco más. En muchas fiestas electrónicas se combina esta bebida, no solo con alcohol, sino también con estas asquerosas pastillas de metanfetabina, que tanto daño pueden producir, ¿no? El daño es terrible, o sea, ya hemos tenido muertos, o sea, esto no es chiste. Yo no entiendo cómo no se va más al fondo en esta historia, ¿no? Sí, sí, por eso mismo yo hacía pie en decir que hay arritmias, que ninguna es benigna, pero que puede llegar a provocar arritmias potencialmente mortales y muerte súbita, o sea, sí, 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 perfectamente. Y asociado a otras sustancias, potencia todavía estos efectos. Y bueno, lamentablemente no se toma demasiada conciencia de la peligrosidad que tienen. Usted planteaba recién, doctor, que el ANMAT, creo que dijo los 20 miligramos, bueno, una cantidad determinada de estas sustancias, ¿no? Y que muy posiblemente las importadas tengan un poco más. Digo, ¿esto excede al ANMAT? ¿Esto tiene que ver con otra cuestión legal o de qué manera se puede frenar esto? Porque digo, estamos hablando de un problema complicado, ¿no? Sabemos que la hipertensión, bueno, le habla a un tipo que tiene una pastillita cada mañana. Y si uno no se da cuenta de eso y se toma una de estas porque dice, bueno, voy a prestar un poco más atención y demás, bueno, puede terminar realmente complicado en ese sentido. Sí, sobre todas las cosas, lo que hay que tomar, yo creo que el camino es la educación. Y la educación es un poco lo que estamos haciendo, la promoción. O sea, si uno quiere hacer ejercicio, lo mejor el corazón lo que necesita es líquidos, agua, un ejercicio aeróbico, progresivo, programado, no necesita café para funcionar. Y esto está claro. Pero bueno, pasa más por la educación que le demos y un poco la promoción de la peligrosidad que tiene el otro. Pero un matecito sí me deja, Guillermo. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay cosas que están permitidas, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Y un mate dulce como hay en aquellas zonas también, sí, claro. Perfecto. Guillermo, gracias por esta aclaración tan importante. Y siempre me gusta cerrar con los médicos con los que charlamos con esta concientización. No, hay que ir a verlos a ustedes. Hay que ir, no hace falta esperar que uno se sienta mal, ¿no? El tema del chequeo es importantísimo. Exactamente. Hay que estar un paso antes del problema. Cosa que los argentinos no hacemos demasiado, ¿no, doctor? Estamos mucho más sobre el síntoma que sobre la prevención, ¿no? Generalmente nos cuesta más. Nos cuesta más asumir la prevención y, sobre todo, siempre la persona enferma es la persona que más acude a los controles y es mucho la persona que se siente sana y que uno descubre patología en exámenes de rutina. Claro. Guillermo, gracias por este tiempo. Abrazo enorme. Ah, por favor. Un abrazo para ustedes. Abrazo. Doctor Guillermo Maqueño, el jefe del servicio de cardiología del Hospital Tormo.